El le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Él, él viene de Puerto Rico y es salsero de corazón Si, el vino de estos lagoes, la tradición del gran común Y el gran ángel montañés, sals es la que es El le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Ella, ella viene de La Habana y es adicta de los Van Van Si, pues cuando baila la timba, el fuego anda en su cintura A ti me suba si yo, dime lo que quiere El le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Hay, lo que puede el sentimiento, ya ves, las cosas del corazón Él, le canta la sangunguita, ella baila con Gilberto Timba, salsa y amor, eso es lo que hay Él le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Él le pone el sentimiento a la rumba, pa' que baile mi comer Él, le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Salsa, timba y sabor es lo que canto yo Para ganarme su amor Él le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Ella quiere que le toque timba en lo que hay Ella quiere que le toque timba rumba con son Y una canción de Sindo Garay Él, le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Para bailar en la timba hay que tener sabor Oye, llegaron Metales de la salsa Con timba Ella lo que quiere timba es lo que hay Ella lo que quiere bailar Salsa con timba Y quiere guarachar conmigo Se alborota cuando escucha Ella lo que quiere timba es lo que hay Salsa dura, de la buena, de la pura Salsa con timba Sabrosura, timba dura Muevete, núvete Ella lo que quiere timba es lo que hay Que llegue con el remedio pa' la cintura Salsa con timba Titi, titi, timba buena, timba rica Ella lo que quiere timba es lo que hay Sabrosa, como se goza Mira como baila usted Salsa con timba Salsa con timba Azúcar con café Primero, salcero, número Que ella lo que quiere timba es lo que hay Y mira como dice Salsa con timba Misón callejero que dice así Que ella lo que quiere timba es lo que hay Oye, vaya que chévere Salsa con timba Y mueve la cintura, niña Salsa con timba Salsa con timba Salsa con timba Mano pa' arriba ahí Salsa con timba Mueve la cintura Mueve la cintura Ella lo que quiere es timba Salsa buena Salsa buena y guajuanco Tumba buena, caballero La timba la llevo yo Ella lo que quiere es timba Salsa buena y guajuanco Guajuanco con dos millares Guajuanco lo canto yo Ella lo que quiere es timba Salsa buena y guajuanco Se escuchan los pregoneros del sabor, cantando mi guaguanco, guanco Ella lo que quiere es timba, salsa buena y guaguanco Ella me quiere a mí, salsa buena y guaguanco Ella quiere que le cante, ella quiere que le oire, salsa buena y guaguanco Salsa pa' ti, salsa pa' mí, salsa buena y guaguanco Rumba de mi tambor, salsa buena y guaguanco de mayamero, de mayamero Salsa buena y guaguanco Salsa buena y guaguanco Salsa buena y guaguanco Ahora la cintura, niña Salsa buena y guaguanco Llebo la base Salsa buena y guaguanco La base de la banda Salsa buena y guagu Monroe Gracias.